¡Viva la Antipatria! ¡Viva la Antipatria! ¡Viva la Antipatria! Payasa. Bueno, hace instantes cuando hicimos la entrevista con los hombres, nos estaban gritando a nosotros. No tiene nada que ver con la mayoría de la marcha, ¿sí? No tiene nada que ver con la mayoría de la marcha. Pero además no te puedes quejar de la violencia con violencia. Bueno, le está pegando un periodista de Crónica, lo están viendo. Sí, claro, un espanto. Nos están diciendo que se vayan, ahí están pegando a algunos colegas. Como ustedes dicen, nada que ver tiene esto con los reclamos de las mujeres, de una movilización realmente muy genuina. Pero acá lo estamos viendo. Hay un grupo que comenzó con los golpes. No, pero además, si vas a reclamar contra la violencia, no reclamás contra la violencia con violencia directamente. No, bueno, pero está claro que, primero, no tiene nada, lo dejamos bien claro. El reclamo pacífico, sostenido. De la multitud que vivimos toda la tarde. Eso es, por supuesto, sí. Me parece que, a ver, chequeame este dato. Fuera le están diciendo. Es que el hombre tenía una bandera de Lara San Juan. Ahí se la devolvieron. La tiene la bandera ahí. Ahí se la devolvieron, se la habían quitado. ¿Por qué los están sacando? Una chica me sacó la bandera y salió corriendo. Y ahora la crece de Nadal es un veterano de guerra. Luché con Malvinas. Son combatientes en Malvinas. Combatientes en Malvinas la señora es de Lara San Juan. Me vino a sacar la bandera. La bandera que nosotros no estamos haciendo líos. Estamos peleando para el señor Macri. Saqué el submarino que volteó Estados Unidos. Y les está pidiendo que se retiren. Dale, ponga su micrófono. Miren. Dale, ponga su micrófono. Miren. Dale, ponga su micrófono. Dani. Dani, acércate a nuestra cámara. ¿Qué me vas a decir vos qué poner? Bueno, me están diciendo las chicas, como obviamente lo escucharon. No le pongas el micrófono a este señor. ¡No le pongas el micrófono a este señor! ¡Viva la tripatria! ¡Viva la tripatria! ¡Viva la tripatria! ¡Viva la tripatria!